No sé si están, pero voy a seguir buscando. Si me las encuentro, haré lo que tenga que hacer. Vale, pues ahora las voy a atrapar yo a ellas. Si quieres saber quién es el hombre sin rostro, suscríbete y dale a like. Venga, corre, hazlo ahora mismo. Dani, creo que viene. Vamos. Daniela Baby Pink ¿Pero está dentro quién? No lo sé, mamá. Oh, a lo mejor es algo. Está dentro de algo, Daniela. Es que no lo sé, estoy tan nerviosa que no sé qué puede ser. Mami, yo tampoco. ¿Y quién nos mete estas notas por la puerta, Dani? Es que esto es una locura. Mamá, yo creo que está dentro él. ¿Tú crees que está aquí el hombre sin rostro? Sí. Ya sé, Dani, ven. Tú, ponte aquí. Daniela, yo voy a mirar a ver si está en el salón, ¿vale? Tú quédate aquí. Cualquier cosa, la hora que veas, coges la puerta y te vas corriendo. Vale, pero ten cuidado, mami. Vale, cariño. Dani, ¿estás bien? ¡Mamá! ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Todo bien? Sí, ven. Aquí no hay nadie. Vamos al sofá, que te voy a contar una cosa. Daniela, hay que hablar bajo para que no nos escuche, ¿vale? He tenido una idea. ¿Cuál? Vamos a atraparle. ¿Cómo? Dani, si está dentro de casa, es nuestra oportunidad para atraparle y saber qué es lo que quiere. Mamá, no sé. Tenemos que acabar con esto ya. No podemos seguir así. Tienes razón, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Han entrado. Estoy dentro. ¿Qué hago? Pues vamos a tenderle una trampa. ¿Cuál? Llevo un rato sin escucharlas. No sé si se han ido. Pues he pensado que vamos a hablar en alto diciendo que ya hemos escondido lo que buscan. Lo que no sé es cómo podemos atraparle. Ya sé. Tenemos que encerrarla en algún sitio. Pero, ¿dónde? En la terraza. ¡Qué buena idea! Claro, porque solo se puede abrir desde aquí. Pero tenemos que conseguir que entre. Voy a salir. Dani, sí que está aquí. ¿Has oído el ruido? Daniela, quédate aquí, que voy a mirar. Dani, está ahí. ¡Ven! Es nuestra oportunidad. Vale, mami. ¿Qué hago? No sé si están, pero voy a seguir buscando. Si me las encuentro, haré lo que tenga que hacer. Tenemos que salir al pasillo. Tú te vas a esconder en la cocina. Del resto, yo me encargo. ¿Vale? Pero no me quiero separar de ti. Va a ser muy fácil. Tú vas a estar en la cocina porque no quiero que corras ningún riesgo. Y yo mientras por el pasillo voy a decir que ya lo he escondido en la terraza. Y ya me quedo yo contigo en la cocina. Una vez que él pase, yo voy a salir y le voy a seguir. Y cuando esté en la terraza, la encierro. Estoy nerviosa, mamá. No te preocupes, que va a salir todo bien. Vamos. Daniela, tienes que ir pegada a la pared y al mueble, que yo vigilo. Venga. ¿Qué pasa? Ve despacio y pegada al mueble. Y no haga ruido. ¿Qué pasa? No, todavía no lo tengo. No lo he encontrado. Venga, venga, venga. No, 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 no. Vale, vale. ¿Qué hago? Sigue ahí, tranquila. Si pasa algo, tú vete corriendo a casa de la abuela. No te preocupes por mí, ¿vale? Dani, prométemelo. Vale. Pues si quieres, puedes venirte a buscarlo. Voy a volver a mirar. Bueno, Daniela, ya lo he escondido en la terraza. El hombre sin rostro no lo va a encontrar nunca. Así que, vamos. Perfecto, por fin. Lo voy a tener y ellas van a desaparecer. Quédate ahí. No te muevas. Ya sé dónde está. Voy a cogerlo ya. Que salga bien, por favor. Que salga bien. Vale. Pues ahora las voy a atrapar yo a ellas. ¡Mamá! Métete. Se van a enterar. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace eso? ¡Mamá! ¿Qué hace esto aquí? ¡Mamá!